Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad a un hombre que habría abusado de su ex hijastra en un inmueble del barrio Chuniza en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. La investigación da cuenta que el hoy imputado habría sometido a la víctima en por lo menos 20 oportunidades entre enero y agosto del año en curso. Al parecer, le decía a la niña de apenas 10 años que si denunciaba le causaba la muerte a ella, a su mamá y a su hermano de 7 años. La niña asistió en el colegio a varias charlas y entendió que el ex padrastro en realidad la abusaba, además afectaba su integridad y formación sexual. En ese sentido, le contó lo sucedido a su tío, quien denunció de inmediato ante la Fiscalía el lamentable hecho. Luego de varias actividades de la Policía Judicial, funcionarios del CTI capturaron al hombre en vía pública de la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Bogotá le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado y acto sexual agravado con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo. El cargo no fue aceptado por el procesado. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.